Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocarte, tu rostro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Estás aquí, estás aquí, amado Salvador. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Estás aquí, estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Estás aquí, estás aquí. Estás aquí, estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tu estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor Estás aquí, estás aquí Tú estás aquí Oh Señor, tú estás aquí Puedo sentir tu presencia Aunque yo no te pueda ver Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Oh Señor, tú estás aquí Oh Señor, tú estás aquí Oh Señor, tú estás aquí